...a la venta en punto ticket para ver a este gran ídolo mundial de New Age, uno de los regresos más esperados de este 2014. Y ahí está el panorama de este artista en griego, atención seguidores de las Boy Band, porque hoy 15 de febrero se presentará en Santiago una de las agrupaciones más ovacionadas en nuestro país. Se trata de Big Time Rat, que se ha sabido ganar el cariño de los fanáticos por su gran empatía e interacción con el público. Cualidades que mostrarán en vivo durante el único show que agendaron en el Movistar Arena. María Jesús Muñoz nos va a dar cuenta de este fenómeno. Debutaron como los protagonistas de una serie de televisión que hasta ahora suma cuatro temporadas premiadas por los adolescentes. Y el éxito en la pantalla chica se traspasó a los escenarios. Sí, porque Big Time Rush hoy está entre las Boy Band que más suspiros genera. Chile, por cierto, no se queda atrás en ese fanatismo. Una banda estadounidense que incorpora en su música referentes de la industria. El song 2 está entre los temas clásicos de Blur. Y bueno, los chicos de Big Time Rush se inspiran en esa canción de 1997 y lanzan Windows Down. Y consiguen, por cierto, el mismo efecto que Blur logró hace 17 años porque Windows Down es un exitazo. La sobre 24 millones de reproducciones en YouTube la convierten en la segunda canción más famosa de la banda. Un tema que seguramente van a interpretar en vivo el próximo 15 de febrero en el Movistar Arena. Va a haber mucha interacción, una cama elástica, va a haber pantallas de fondo, mucho baile. En fin, yo creo que vamos a tener histeria colectiva. Y este es otro de los temas que más se escuchan del grupo. Y su look hace recordar a una emblemática Boy Band, los Backstreet Boys. Pero no solo comparten un vestuario similar, también características propias de las Boy Band. Primero tienen que tener chicos guapos, porque en realidad ese es el primer enganche con las niñas, con las que van a ser sus fanáticas. También tienen que tener ellos buena voz, tienen que tener talento. Igual porque en realidad chicos guapos hay varios, pero que canten no hay tantos. Entonces tienen que mezclar esas dos cosas. Amigos que no superan los 24 años de edad, a diferencia de su primera visita, no son parte de un festival. Ahora Big Time Rush se presentarán solos en el Movistar Arena. Y aún quedan entradas para la única cita que agendaron los estadounidenses en Santiago. Notarán un repaso por sus tres discos.